Ya, y don Carlos, ¿cómo le ha ido? Cuéntenme. Doctor, el problema de mi espalda es el que me ha molestado permanentemente estos últimos 15 días. Ahora, desde el día abierto, estoy asistiendo a unas sesiones de acupuntura en la Facultad de Medicina, porque traté de conseguir una cita con Franklin para que me chequee, y no está, está haciendo a un congreso, me dijeron, miren la próxima semana. Eso porque el resto de cosas más o menos me han mantenido. No se ha estado amortiguando la pierna. Tengo amortiguando la pierna. Tiene amortiguando la pierna. Tiene amortiguando la pierna derecha. ¿Y siguiendo a baños? Eso, ventajosamente, sí. Ayer estuve. Hay calambres más bien, si no he tenido. No. ¿Ha subido de peso? He bajado, madre. Ya estoy unos 10 días, doña Mercedes me tiene en régimen, he logrado bajar unas 5 libras. Ahorita estoy como 82 kilos, acabo de empezar. ¿Mejorado un poco? Sí, sí, sí. Quiero bajar hasta unas 170 libras, que la vez anterior era el peso con el que yo me mantenía bastante bien en el problema de la cobre. ¿De manera que voy a brillar? Ah, sí, el dolor del cobre en las rodillas. Y la rodilla derecha. Cuando camina, cuando sube de gradas. Es básicamente a la subida de gradas y cuando trato de flexionar. En cambio el codo es medio permanente. Igualmente cuando voy a la piscina, un poquito me ayuda bastante el aire, el camino, el hago flexiones. Y mejor. Y mejor, sí, sí. Ah, sí, bueno. Pero después ya cuando vuelvo a la normalidad, tengo la molestia. Tengo la molestia. Bueno, lo que pasa es la columna, eso es la rehabilitación y el tiempo va a tener que hacer. Lo del otro estamos con una astrosis que es medio temprana, ¿no? Para la respiración. Que hay que hacer, evitar la subida de gradas, evitar de pronto el ejercicio del brazo, que eso sería bueno. ¿Y su presión? La presión, yo he estado chequeando hace unos 10 días, me chequeé, estaba bien. Ya. Ah, unas dos veces me he mareado, me he estado conociendo, he tenido que estar separado, estacionado. ¿Y cómo fue ese mareado? Me empecé a sentir una cosa en la cabeza, como que se me hinchaba la cabeza. Y el rato del pasado, oiga, o el día, la última vez pasó, ventajosamente en el semáforo del verguero. Estar todo parado, oiga, se me fue un rato, o sea, se me fue. Y yo después, cosa que me asusté, y ahí va pendiente porque yo ya sentí esa, la cabeza como que estaba medio abombada y todo. ¿Estuvo estresado? No, 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 no fue normal. Y eso se me vino repentino. Y la otra vez fue hace unas tres semanas, que incluso yo estuve al borde de llamar a mi hija que me vaya a traer, porque yo me sentía medio mal. Incluso la chica, la secretaria, ahí en la facultad me dijo, no vale de que maneje esta, de que ya me anima a mi hija. Yo me sentí... Un desmayo, un desreconocimiento. ¿Cuándo hicimos los exámenes? Los últimos exámenes son de hace unas tres semanas o un mes. ¿Y ya estaba bien? Estaba muy bien, sí, sí. ¿Y bueno? Un poquito la hemoglobina, no, perdón, el azúcar me decía, no. Vamos a verle entonces. Vamos a ver cómo espesa, pero es que se me cueste. Bien. Ya. Perdón. Perdón. Ves si está hinchado, no está, con el edema, ¿no? Acá, acá tengo, por la calle, les conté, acá a mí. Sí. Ah, sí, todavía sí. Sí, ahí es. Sí. Voy a levantar la pierna, no, me avisa si duele. ¿Duele? Ahí sí. Sí, sí, está más presionando esto, lo que la columna está. Está bien, ¿no? La organización de Santa León es contra la tribu de Santa Ana. No los de estómago no ha habido. No, no hay. Es en la planta. Vamos a verle la presión. Son dos dormitorios. De 550. Claro, claro. De esta forma depende también. Ahora tengo otro más grande, pero es en la organización de las pencas. Ese es de tres dormitorios, dos salas, cocina, lavandería y hoteles. Bien, la presión está por el lado, está a 130, 80. Estamos muy bien. Hay que seguir con la modificación. Sí. Siente un ratito, por favor. Respire. Respire. Siga. Siga. Está bien ese corazón y esos pulmones. Queriendo bastante, el corazón se pone muy bien. No sé si hay miedo a la señora. Sí, hay miedo a la señora. Sí. Bueno, verás. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para presión seguimos igual a la misma. Lo otro para el cuello le van a dar unos analgésicos. Que se tome y se ponga las compresas de agua caliente. Ya. Eso va a mejorar la pasta, digamos, de este mareo que usted ha tenido. Ya. Ya. Del resto, mantengamos iguales. Yo no creo que sea colesterol y cosas por el estilo, sino más bien es poco de estrés. Es posible. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es posible. Como está ahí, el dabaños y todo eso, va a mejorar la pasta. Bueno, se le vamos a dar su receta. Ya. El caso dura la semana, la vez anterior se le va a olvidar, pero sí tenía verajosamente, entonces eso le voy a rogar. Ya, ya le va a olvidar. Y un poquito se le confiaba. El dolor también está dándome. ¿El ebupropeno? No. ¿Para el sistema? La lírica. Ah, la lírica. Esa es la sentada. Sí. Ya. Hay que tomar unita, cienita. Le ha dado mareo. Por eso, a lo mejor es por eso. A lo mejor es eso. Es por eso. A lo mejor es eso. Sí. El tema de lo que se corta. Sí. Eso es. Sí. Hay que tomar a las siete de la noche. A las de noche. A las siete de la noche, por favor. Se está haciendo mal porque está tomando a más de mañana. Ahí hay un error. Sí, a las siete de la noche, por favor. Ya. Sí, doctor. ¿Está tomando para dormir, no? Sí. ¿Si tiene o no tiene? Oiga, sí tengo. Y la próxima mando ir para que me haga el pausa. Pues tome la lírica de setenta y cinco. Sí. Tome la noche, por favor. Mira, doctor. Lo mejor es tu pasada. Eso fue. Sí. Eso es el error. ¿Por qué no de corazón se lo viable chequeando? No, ni el cuello. Sí, porque yo generalmente hago un poquito de ejercicio de cuello justamente cuando voy a la piscina. Me preocupo de mantener desde la vez anterior que yo tenía los mareos y ese fue un problema de las cervicales. Claro. Pero ahora es este. Sí. Sí. Bueno, entonces le damos a rastro receta. Oiga, doctor Pepito, ¿el hermandía sigue retorzando en el hermandía abajo? No, ya no. Ah, me descubrió. Ya se jubiló el hermandía, sí. Me necesito una interconsulta para optármelo. Pero yo le daría la interconsulta, pero está cerrado las agendas abajo. Está cerrado abajo. Ya, esperemos, dicen que ya están haciendo alguna actividad. La próxima cita le doy la... Ya, 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 ya. Ahí vamos a ver. Y esto de las dos, doctor Pepito, de las rodillas, ¿y eso qué le da? A ver, de la artrosis mejora con los analgésicos, los ejercicios y el paracetamol, como le decía hace un momento, no subí la grada, ni lo subí mucho la grada, de camino plano. Plano. Eso. Ya, ya, doctor. Bueno, le vemos el 13 mismo. Gracias, doctor. Y aquí tiene la receta. Muchas gracias. Y ahora sí, no tomen anoche la lírica. Ya, ya, y del otro, como ya decíamos, que le vea el doctor Santillán para la columna. Y del otro ya le cambiamos, pero me avisa cualquier cosa. Listo. Hecho. Muchísimas gracias. Y ya, mi don Carlos. Nos vemos el 13 de julio. El 13 de julio. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.